Muchas gracias, doctora Dobón. Creo que lo que usted gentilmente ha leído da cuenta de que tengo una pasión especial por este asunto que comenzó de una manera muy curiosa porque yo soy cirujano general y no tenía nada que ver con la obesidad e incluso a mí me tocó escribir años antes un libro que se llamó Principios Fundamentales de la Cirugía en el cual señalábamos que el paciente obeso no se puede operar y no se debe operar y que es muy riesgoso operar a cualquier paciente que tiene obesidad. Entonces cuando me pidieron que hablara sobre los mitos y realidades de la cirugía bariátrica pensé hacer algo como un relato de lo que ha sucedido en forma de un viaje que yo he tenido que realizar a lo largo de estos ya 30 años. ¿Cuáles eran los mitos que prevalecían en aquel tiempo? El obeso no se puede operar, el paciente obeso con problemas digestivos debe bajar de peso antes de operarse, no cicatrizan las cirugías quirúrgicas y simplemente la cirugía no tiene nada que hacer en la obesidad, así se decía. Entonces en ese tiempo yo pensaba a mí no me toca, ¿por qué? Porque yo soy cirujano general y tuve una experiencia muy particular. Una paciente obesa estaba aquí en el centro médico, hija de un amigo de mi padre y estaba en un tratamiento muy interesante que era ayuno total y con el ayuno total se iba a bajar de peso 25-30 kilos, los cuales bajó en dos meses. Pero claro, cuando volvimos a verla, porque el papá de esta niña me nos invitó a cenar a mi papá y a mí, pues la vimos igual que antes. Entonces yo comenté con mi padre que era criminal que se hiciera eso, un ayuno total para nada. Y entonces mi papá me dijo, bueno, tú eres cirujano, búscale. Entonces a ver si encuentras una solución al asunto. Y entonces comencé a tratar de comunicarme porque no había en la literatura prácticamente nada. Habíamos sabido que había un doctor Liner que había hecho una operación en los Estados Unidos. Y entonces comencé a mandar cartas primero a él y luego a que realmente hizo el descubrimiento de lo que es la cirugía bariátrica que es el doctor Mason. Por supuesto tenía charlas con nuestros compañeros para ver que sabían, no se encontraban en el interior nada. Y comenzamos con proyectos iniciales y por supuesto con muchos temores porque estábamos en contra de todo lo que los libros decían sobre la cirugía de la obesidad. Entonces las primeras operaciones las hicimos de acuerdo con la técnica que se había señalado, que es la derivación en donde excluimos el intestino y conectamos la primera parte del intestino con la última parte del intestino, de manera que no se absorba el alimento. Entonces estas operaciones fueron realizadas en el Centro Médico Nacional y en el Instituto Nacional de la Nutrición. Los resultados eran buenos en descenso de peso, pero había desnutrición proteica y había litiácido renal, esteatosis hepática y esta operación por supuesto ya no se hace, pero fue la primera y en Estados Unidos hubo más de 100 mil pacientes que fueron operados en los 50 y 60 con este tipo de operación. No había otra cosa que hacer en ese tiempo. Y entonces por eso nació el mito más absurdo y más escuchado. Todos los operados se mueren, lo cual evidentemente no es cierto, aunque lógicamente operar a una persona en ese tiempo, cuando no se tenían suficientes monitores para ver qué pasaba en el transoperatorio y cuando no se hace una valoración integral, pues lógicamente la morbilidad y mortalidad sí era importante. Pero el camino ya estaba atrasado, porque se supo, gracias al doctor Mason, que no es cierto que la cirugía produce úlceras, que no es cierto que tiene una altísima mortalidad y que no es cierto que todos terminan anémicos y desnutridos. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Asistencia a simposios sobre cirugía en todos los lados donde se presentara algo. Ya comenzaba a haber cierta comunicación, que en ese tiempo, como ustedes recuerdan, una comunicación por carta no había, no había ni siquiera el fax, no había menos el internet. Y entonces, ya supimos que en el 83 se había formado la Sociedad Americana de Cirugía Bariátrica. Entonces, ahí vamos a ver qué es lo que se está haciendo. Y luego, desde 86 para adelante, a mí me tocó hacer un curso anual de taller de cirugía bariátrica para hacer las primeras técnicas en animales, lo hacemos en cerditos, en México, en el Centro Médico, en Guadalajara, en León, etc. Y entonces, ya comenzamos a hacer la cirugía que ya se conocía más y ya estaba más reconocida, que es la derivación gástrica del Dr. Mason, en donde se hace un cierre del estómago para hacer una pequeña bolsita y se conecta con el intestino delgado. Y así fue como se comenzaron a hacer, a partir del 74, la cirugía de la obesidad. Llegaron las grapas en los años 80, y entonces lo que hicimos fue cerrar el estómago con grapa para que quedara la alimentación solamente en esta parte y poníamos una pequeña banda de silástica en la salida para que le costara trabajo a la comida pasar. Y eso ya se hicieron a partir del año 82. Más adelante, en el 95, a mí me tocó dar un curso en la universidad y vino de los Estados Unidos un doctor que estaba haciendo eso que se llamaba la banda gástrica. Al final del 95 tomamos un taller con nuestro profesor italiano que ya se colocaba la banda gástrica y en febrero del 96, en febrero del 96, hicimos la primera operación de banda gástrica, que es un cinturón que se le pone al estómago, que se cierra y está conectado con una tubería que se coloca debajo de la piel y debajo de los músculos, a través de la cual se puede inyectar solución salina para que esa llantita se cierre o se abra de acuerdo a cómo va bajando de peso. Esta operación es particularmente común, frecuente y popular, de manera que en lo personal yo puedo señalar que hemos hecho más de 1.500 operaciones de estas y en el mundo fue la segunda operación más frecuente después del bypass gástrico. Más recientemente, a partir del año 2003 y 2004, debido a una suerte que tuvo un cirujano español, amigo mío, se comenzó a hacer la banda gástrica. ¿Por qué suerte? Porque el doctor Aniceto Baltazar estaba haciendo un bypass gástrico, y entonces comenzó a operar para el bypass gástrico, es para recortar el estómago. El enfermo se puso mal y entonces el doctor terminó nada más esta parte de la operación y ya no hizo el resto del bypass. Y para su maravilla, se dio cuenta de que el paciente bajaba muy bien de peso y nació lo que se llama la manga gástrica, que en este momento es la segunda operación más importante que se realiza en el año 2014. Entonces, se lograron estos avances porque comprendemos mejor lo que está pasando en el paciente obeso, porque indudablemente tenemos mejores agentes anestésicos, mejores materiales quirúrgicos, hay engrapadoras inteligentes en este momento, más inteligentes que el cirujano, que saben qué grapa se tiene que utilizar porque en el momento en que cerramos la engrapadora, escoge el tamaño de grapa que debe ser de acuerdo con la espesor de la pared del estómago que se va a cortar. Y por supuesto, la llegada de la laparoscopía cambió el panorama porque el trauma quirúrgico sobre el abdomen es muchísimo menor. El dolor que tiene el paciente operado del abdomen no es por la operación, es por el corte del vientre y el cierre consecutivo y en un individuo de 150 kilos, eso es particularmente doloroso. La laparoscopía se acabó. Pero creo que lo más importante es que ya se tiene el concepto de manejo integral del paciente, es decir, yo no soy el dueño de todo el asunto, sino que tengo que estar ayudado de una serie de personas que nos van a ayudar. ¿Qué quiero decir con manejo integral? Un grupo multidisciplinario, una valoración preparatoria completa, la atención inmediata e inmediata del posoperatorio, atención muy importante del componente psicológico, psiquiátrico de la obesidad, que a veces se nos ha olvidado. Y atención al cambio de estilo de vida, porque el paciente que es operado y que no cambia su estilo de vida y sigue siendo sedentario y no come bien y no resuelve sus problemas psicológicos, pues a la larga no va a tener el resultado que nosotros queremos. Y entonces ya tenemos un grupo multidisciplinario, yo puedo presentar el mío con todo orgullo, no tenemos cirujanos, endoscopistas, anestesiólogos y por supuesto todo el equipo, aquí está Blanca Ríos, que al rato va a hablar con nosotros sobre el aspecto psicológico, Mari Carmen Arias, la que se encarga del aspecto nutricional, y todo el equipo de secretarias que permiten que el paciente reciba la atención que nosotros queremos que tenga. ¿Se acabaron los mitos? No, aún persiste el mito de que es algo muy peligroso. Doctor, yo no me puedo, no quiero operar porque yo supe de un primo, de un amigo que le dijo que su tío había conocido a una abuelita que se murió. Entonces, ese mito de que es muy peligroso persiste a pesar de que la mortalidad por la cirugía bariátrica en todo el mundo es 0.03, es decir, tres por mil, y eso creo que ninguna cirugía de alto riesgo la tiene. Persiste el mito de que es la cirugía muy cara, lo cual no es cierto porque sabemos que el costo del paciente obeso por año en medicamentos, en hospitalización, en complicaciones médicas y quirúrgicas es mucho más alto que el costo de una operación que va a resolver el asunto. Esos estudios están auditados y comprueban a nivel internacional que es mucho más barato operar a un gorgo que tiene obesidad mórbida que dejarlo como está. Y, por supuesto, el mito fomentado por el Internet porque si nos metemos al Internet y ponemos fracaso de cirugía bariátrica van a encontrar como 50 artículos que señalan que fulano de tal en el pueblito de quien sea qué lo operó el doctor y entonces a los ocho días se murió. Y esto no es una buena publicidad para mí. Otros mitos que eventualmente a mí me ha tocado oír, la cirugía de la obesidad produce cáncer, evidentemente no hay una sola demostración de eso. Con el bypass bajas de incisar hasta que te mueres, lo cual es muy simpático porque sería una manera de acabar con mi suegra y que baje, que baje de peso y hasta que se murió. Las grapas se pueden ir al corazón, es otra cosa que los pacientes cuando operábamos con grapas me decían ¿qué tal si se me va una grapa al corazón? ¿No? Y con la banda gástrica bajas de peso porque vomitas, tampoco es cierto. Bajas de peso porque comes poco y entonces eso más el ejercicio físico adecuado te hace bajo. Y algo que tristemente lo han fomentado algunos cirujanos cuya ética no es la mejor es decir que la banda gástrica caduca y que yo la tengo que reemplazar y tengo que volver a operar te quito la banda y te pongo otra. Eso es absolutamente falso. Pero es un mito que vamos a ver. Ahora, ¿cuáles son las realidades? Que en la Federación Internacional que se llama ahora para la cirugía de la obesidad y desórdenes asociados porque como ustedes saben ahora sabemos que se pueden corregir hipertensión, diabetes, etcétera, dislipidemias con la cirugía, esta asociación ya tiene más de 8.800 cirujanos registrados en todo el mundo. Se realiza más de medio millón de operaciones al año y la mortalidad es menor al 3 por mil y la mortalidad es menor al 3 por ciento y la mortalidad es de 0.2 por ciento. Y entonces en el 2014 podemos decir que se puede realizar toda clase de técnicas quirúrgicas para la obesidad. Que la diferentura del cirujano es cada vez mejor en todo el mundo. Debemos decir que nuestra Asociación Mexicana de Cirugía de Obesidad se transformó en Asociación de Cirugía de la Obesidad y ahora es Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Asociadas. Y hemos logrado ya tener la residencia de dos años para certificar a los médicos en la subespecialidad de cirugía bariátrica reconocida por las autoridades sanitarias de los consejos de especialidad. Y entonces creo que eso va a permitir que la cirugía sea cada vez más segura y cada vez más útil para los pacientes. Por supuesto seguiremos luchando contra quienes por envidia o mala fe siguen pregonando mitos contra la cirugía bariátrica. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!